... Tenemos en línea a Eduardo Suárez. Hola Eduardo Suárez, ¿estás en... estamos en comunicación? Estoy, estoy. Buenas tardes, Daniel, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu equipo y a la audiencia. Acá estamos. Bueno, vamos a presentarte Eduardo Suárez, es abogado, es abogado de la familia de Facundo Molares, de su compañera Lali, que lleva adelante, bueno, la defensa y el esclarecimiento del asesinato de Facundo. ¿Qué nos podés informar a nosotros y a la audiencia, Eduardo? Bueno, en primer lugar, un poco la génesis de todo esto tiene que ver con la última etapa, el año pasado, que celebró, como todos saben, una dura lucha por la libertad de Facundo, a partir de un pedido de detención con fines de extradición, que venía de un sector de la justicia colombiana, para que entienda la audiencia. La guerra que duró en Colombia más de 50 años, una parte de esa guerra, empezó a ser objeto de tratativas de paz. Esas tratativas de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano dieron como resultado el establecimiento de acuerdos que se firmaron en Europa y en La Habana. Como consecuencia de esos acuerdos, se estableció una justicia especial para la paz, la JET, un fuero especial, como si fueran, para que tengan una idea, lo que nuestra Constitución llama los pactos preexistentes, el Tratado Cuadrilátero. Bueno, entonces, a partir de ahí, todos los hechos que podían involucrar a los combatientes de esa guerra quedaron sometidos a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. Sin embargo, después que Facundo vino para la Argentina, el pueblo de Bolivia, todos los que conocemos, la justicia ordinaria, la justicia de los paramilitares, la justicia de la derecha, la justicia que boicoteó permanentemente y boicotea la paz en Colombia, libró al gobierno argentino orden de detención con fines de extradición. Y esa orden llegó a la Argentina. Nosotros nos presentamos, le explicamos a la Cancillería Argentina, miren, ustedes no sé si se enteraron, porque son la Cancillería, que hace cuatro años que el gobierno colombiano está hablando con la FARC, y que se estableció acuerdo, y que hay una justicia especial. Esto que a ustedes les llega es trucho. Esto que a ustedes les llega viene de una jurisdicción que no tiene facultad, no tiene jurisdicción para presentar esto. Y además, les recordamos que la Argentina es garante, es un país garante de esa paz. Bueno, pareciera que los juristas de la Cancillería o no sabían o no querían, o no estudiaron las materias de Derecho Internacional de la Facultad, no sé qué pasó. Pero la cuestión es que autorizaron la orden de detención, libraron la orden de detención al Ministerio de Seguridad, salió inmediatamente Aníbal Fernández, es un terrorista, es el comandante de Camilo, el argentino tiene estas operaciones, porque estos datos nos lo dan nuestros colegas de la Fuerza de Seguridad y de Información Colombiana, y lo detuvieron. Y ahí empezamos una pelea durísima que todos conocemos. Ganamos esa pelea, le llenamos la cara de dedo, gracias sobre todo a los abogados colombianos. Pero Facundo quedó marcado, ahí Daniel, equipo y audiencia. Es decir, no iban a permitir ellos que un tipo como Facundo, que trascendía incluso su propia organización, que suele ocurrir en la Argentina, ustedes lo saben, hay compañeras y compañeros que militan en organizaciones, pero que su propia figura trasciende en la propia construcción política. Uno de ellos era Facundo Molares, un tipo con una integridad, con una moral revolucionaria, con un internacionalismo. y que empezó a recorrer el país de punta a punta. Y entonces, esta explicación, esto es lo que explica lo que pasó en el obelisco el otro día. A Facundo lo fueron a buscar, Daniel. A Facundo lo fueron a buscar, se ve claramente. Abrieron el cordón. Primero, no sabemos, no entendemos qué autoridad judicial estableció que tenía que aparecer, irrumpir un cuerpo policial para reprimir a una actividad que se estaba haciendo dentro hasta de las más minuciosas normas contravencionales del gobierno porteño. Se estaban haciendo, no se estaban haciendo en la calle, no se estaba cortando ruta. Es decir, irrumpe una fuerza policial, abre el cordón, los chupan a Facundo, cierran el cordón y en cinco minutos Facundo se los va. Ellos tenían, yo les aseguro, queridos compañeros, que ellos tenían la historia clínica de Facundo, nosotros se las dimos a los servicios de inteligencia, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia, al Servicio Penitenciario Federal, a la Cancillería, a la Secretaría de Derecho Humano, le dimos la historia de Facundo, le dijimos, este es un hombre débil, con un corazón débil, no puede estar detenido en estas condiciones en que está, por supuesto, no nos dieron bola, pero ellos sabían que teniendo a Facundo, tres minutos en el piso, Facundo se les iba. Y les digo más, miren, ya no como abogado, yo manejo mucho la ciudad de Buenos Aires, estoy siempre en la calle, y veo montones de procedimientos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, agarran dos pibes robando, los ponen contra el cordón de la velera, sentados muchas veces sin esposa, montones de veces sin esposa, con cuatro o cinco preventores rodeándolo, con tres o cuatro patrulleros, hacen las actas, los suben a los patrulleros, los sumo, esposado atrás o adelante, pero no los ves tirados contra el piso. A Facundo ya lo tenían reducido, lo tenían esposado, hoy nos reunimos con el médico que nos va a asistir. Efectivamente, no había por qué esa posición que proviene de instructores israelíes, ya lo vimos en el famoso caso Floyd en Estados Unidos, que mataron a ese chico negro, y que además la propia compañera de Facundo que estaba gritando ahí, que también le decían, yo no puedo respirar. Entonces, lo que ocurrió fue eso. Dos horas después, Gustavo Franquet se comunica con la, después de la muerte de Facundo, dos horas después, no tres días, se comunica con la fiscalía, y le dicen, mire doctora, queremos dos cosas, primero reconocer el cuerpo de Facundo, o ya lo reconocimos nosotros. Bueno, bueno, en fin. Y lo otro que queremos, participar en la autopsia. No, 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 de ninguna manera. La autopsia la vamos a hacer nosotros, le damos los resultados, y ustedes pongan a sus médicos para analizarla. Y así pasó al otro día también. Al otro día, nosotros nos reunimos con ella, le presentamos toda la documentación, y hoy, a esta hora, todavía no somos parte creyente. A esta hora, no somos parte creyente. Si no tenemos, lo tendremos seguramente mañana, durante el día, esperemos, pero nosotros no sabemos lo que están haciendo. Nosotros no sabemos qué contiene. Obstaculizando la actuación de la defensa. No, no, totalmente, están en la querecha, totalmente, están, en la querecha. Están trabajando para la policía, la fiscalía, vamos a ver el juzgado, puede ser que el juzgado no, nos hablaron bien de este juez, pero lo concreto, y para que te digan, mira, Dani, el obelisco debe ser uno de los lugares más monitoreados, de Latinoamérica, el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, de esa zona. Lo monitorean todas las fuerzas de seguridad, el gobierno de la ciudad. Bueno, nosotros no tenemos una cámara, no sabemos qué firmaron, y no sabemos si alguna de las cosas que firmaron están, o la hicieron desaparecer. No tenemos control de lo que está pasando hasta ahora. Llevamos una semana. Bueno, esas son las condiciones en las que estamos trabajando. Bien. Eduardo, ¿y ustedes qué acciones piensan desarrollar para, bueno, ver si pueden avanzar en el esclarecimiento del asesinato? Bueno, en primer lugar vamos a pedir otra audiencia, una audiencia nuestra. El cuerpo de Facundo todavía no puede ser enterrado, no podemos disponer del cuerpo, porque igual hay algunos análisis que tienen que completarse, análisis de sangre, toxicología, etcétera. Y nosotros vamos a pedir que nuestro propio médico pueda hacer la audiencia. La audiencia, en realidad, no dice mucho, porque no habla de la... Es decir, si yo entro con cuatro tiros al hospital y me muero, la audiencia, la audiencia, perdón, la autuncia lo que va a decir es que me morí de cuatro tiros. No va a determinar quién me disparó en esos cuatro tiros. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, acá lo que hay que determinar es, primero, ¿quiénes son los preventores? Porque fíjense ustedes, está, ¿saben cómo está caracturada la causa? NN. O sea, la fiscal no tiene identificados todavía a los autores de derecho, los policías, que si hubieran sido dos frateritos que le hubieran sacado una cartera a una pobre vieja, ya tenían hasta la huella digital, todavía la causa, por eso investiga una fiscal, porque si no, investigaría un juez, de acuerdo al procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia Nacional. La causa está caracturada NN, porque no está determinado todavía quiénes son los autores, de hecho, todos esos preventores que nosotros vimos en los videos, no sabemos quiénes son. Ya, los vimos, los vimos, están ahí, están las fotos, están las filmaciones. Estaban escuchados los tipos. Sí. Y sin embargo, la fiscal todavía no determinó quiénes son esos monos. Pero alguien en los partes que maneja la policía, tiene que saber qué efectivo de la fuerza actuaron en ese operativo. Efectivamente, y eso es lo que nosotros vamos a insistir. Lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestro propio médico, establecer quiénes son las identidades de los tipos, de modo tal que una vez que se determinen las identidades, la causa pasa a un juez y no al fiscal, de acuerdo al procedimiento de la Justicia Nacional. Y bueno, y ahí empezar a presentar las pruebas, los testigos, y sobre todo pedir las cámaras de ellos. Queremos saber qué hay en las cámaras de ellos. Y Burusaco, el jefe de seguridad de la ciudad, ¿aparece en algún momento, en alguna actuación? No sabemos, Daniel, porque no tenemos el expediente, no lo hemos confrontado todavía. Lo único que hizo la fiscal, casi como un favor nos lo hizo, y yo creo que lo hizo porque se lo mandó a la prensa, y para no quedar para mierda con nosotros, nos mandó a nuestra casilla de correo, la autopsia, nos mandó la autopsia. Yo creo que nos la mandó porque también se lo mandó para la prensa, lo único que faltaba es que le comunique a la prensa y no a nosotros. Pero es todo lo que tenemos. Eduardo Suárez, además de abogado, vos sos militante, nos conocemos de muchos años de militancia. ¿Cómo evaluás esta disputa entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a ver quién aplicaba mano dura? ¿Tendrá vinculación con el asesinato de Facundo? Y hoy se puede decir, esos días que eran de vela, por ahí estábamos más limitados, pero está claro que esa disputa que había entre ellos tenía que ver con una disputa electoral. en el imaginario de ellos y en la parte perversión de sus proyectos, pero también en parte en el proyecto mismo que tienen, ellos tienen que jugar a ver quién tiene más mano dura. Venía superándolo Patricia por varios cuerpos. Patricia reivindicó Santiago Maldonado, reivindicó Rafita Nahuel, reivindicó las represiones que llevó adelante ella cuando fue ministra, y lo venía aventajando. Un poco Larreta con Morales en Jujuy trataba de empadrar. Y bueno, el homicidio alevoso de Facundo tiene que ver con esto, tiene que ver con esa disputa entre ellos, a ver quién se tira más muerto. Está claro, lo fueron a buscar porque era Facundo Molares. En parte porque tiene que ver con algo más que la disputa de la RETA con Patricia Bullrich, sino que la RETA además cumplió un mandato de sectores de la derecha latinoamericana, no solo de la derecha porteña, digamos, pero está claro que estaban entre ellos disputando eso con cara a las elecciones. Bueno, es parte de todo esto. Bueno, Eduardo Suárez, te agradecemos tu participación en todos los que los fuegos, muy amplio, muy claro el informe. Y bueno, cuando haya novedades, te consultaremos para ver cómo avanza la causa. Mil gracias, Daniel. Un abrazo a vos, un abrazo enorme. Felicitaciones a todo tu equipo, un abrazo a la audiencia. Y dale saludos a Lale, que probablemente la conozco, pero bueno, somos compañeros militantes y nos hemos cruzado seguramente más de una vez. Bueno, dale un fuerte abrazo de parte nuestra, del equipo, de acá, de la radio, de nosotros. Te lo han dado. Bueno, un abrazo, Eduardo. Perdón. Perdón. Y Gracias.